Tachira, potencia informativa. Tachira, de acuerdo que la violencia no es el elemento para seguir adelante, que se nos han violado un sinfín de derechos, el derecho al desplazamiento, el desprezo al tránsito, el derecho a la educación, a la salud, a la convivencia, el derecho a seguir trabajando con una calidad de vida que no solamente le ofrece tener alta suma de dinero, sino también de la tranquilidad. Otro hemos ido poco a poco, en consecuencia con los problemas que ha llevado a las mesas, es darle solución. Se han logrado muchas cosas en favor del Tachira.